Ingresar al navegador y escribir nic.vo Haga clic en Nosotros, Juiz, y se desplegará la herramienta donde debe escribir su nombre de dominio. Y haga clic en Buscar, para verificar si sus datos son visibles al público en general. Para ocultar sus datos, haga clic en Opción Ingresar. Registre su correo electrónico, contraseña y código CAPTCHA. Luego haga clic en Ingresar. Luego haga clic en Opción Privacidad de datos. Se desplegará el formulario donde puede seleccionar qué datos pueden ser visibles. Seleccione las opciones si desea o no, que todos sus contactos tengan datos públicos y haga clic en Aceptar. Revisado los cambios, vuelva a consultar en Juiz, para verificar qué información de su nombre o dominio estarán ocultos para el público. ¡Gracias! 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 Gracias.